Pero como hay gente mucho más idónea que yo para analizar la coyuntura política y qué significa lo que ha ocurrido en el Congreso y lo que se viene, vamos a hacerlo de ese modo. Vamos a presentar a Lucas Romero, que es politólogo y director de Sinopsis. Lucas, ¿qué tal? Darío del Arco te saluda. ¿Cómo estás? Buen día, Darío. ¿Cómo andan ustedes? Bueno, muy bien. Te sorprendió esta ratificación del veto presidencial. Hasta ayer, poquitas horas antes de las deliberaciones, realmente en el gobierno me consta que había incertidumbre, si tenían o no tenían los votos suficientes, algo que se fue resolviendo en el minuto a minuto, pero ahora las cartas están echadas. La ley fue vetada, un triunfo, dicen muchos, y he escuchado mucho la palabra a lo pirro del gobierno, pero un triunfo finalmente, ¿no? Sí, yo no categorizaría un triunfo a evitar una derrota. Claro. Habitualmente los gobiernos en minoría son gobiernos que intentan esforzarse, negociando, dialogando para buscar apoyos, para sacar leyes del Congreso. Bueno, este es un gobierno que está juntando apoyos y voluntades para evitar leyes del Congreso, que es bastante distinto, es una situación mucho más delicada en términos de gobernabilidad. No me sorprende la decisión de ayer, habitualmente los oficialismos revierten votaciones muy ajustadas porque cuando quedan pocos votos, el costo de la derrota legislativa supera largamente el costo de negociar esos votos, negociar algún tipo de apoyo, de acuerdo, de intercambio, en el mejor de los sentidos, y efectivamente creo que fue lo que ocurrió. El gobierno tiene la ventaja de que había logrado abroquelar en su posición de apoyo al veto al bloque más importante de los dialogistas, que es el bloque del PRO, y eso lo acerca ya bastante más cerca del número que necesita para lograr esa minoría bloqueadora de insistencias legislativas. Ahora, permítime aprovechar ese comentario para elevar un poquitito el nivel de atracción y mirar la cosa desde un punto de vista más estructural. Bueno, estamos viendo una situación de gobernabilidad muy delicada, un gobierno que durante la primera etapa tenía la predisposición e intentaba construir los consensos para sacar leyes, así fue, y logró sacar la ley base y el paquete fiscal. Desde allí para acá, te diría, después del receso legislativo para acá, lo que ha sido es una relación muy conflictiva entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, y un gobierno que ha pasado casi una situación de resistencia, de vetarle leyes al Congreso, un Congreso que además le ha volteado un decreto de necesidad y urgencia, como fue el decreto de necesidad y urgencia que destinaba fondos al servicio de inteligencia. Es decir, la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo se ha empeorado y es un síntoma de, para mí, la naturaleza más sobresaliente, perdón, el rasgo más sobresaliente de la naturaleza, el proceso político, que es la de un gobierno de hiperminoría, que es la restricción decisional que opera sobre este Ejecutivo para enfrentar un desafío económico muy complejo. Bien. Ahora, políticamente, Lucas, ¿cómo crees que esto repercute en los distintos bloques? Porque se han notado fisuras, porque se ha visto que el grupo de los 4 o 5 radicales sigue haciendo su propio juego. Y en todo caso también, ¿cómo sigue el PRO? ¿Es el último acompañamiento y después será todo a revisar, ley por ley, como había dicho después de la ley bases? ¿O crees que esto puede significar algún avance en las negociaciones entre la libertad avanza y el PRO de cara a lo que se viene, no solo en el Congreso, sino también las elecciones del año que viene? Bueno, tomando esta referencia de que después de la ley bases y después del receso, la relación con el legislativo se ha complicado, yo creo que en algún punto también ocurre porque se ha adelgazado el nivel de apoyo de los sectores dialoguistas, de la oposición dialoguista en el Congreso. Tanto en la ley de movilidad jubilatoria como en esta ley, hoy bloques dialoguistas en ocasión de la ley bases como el bloque de encuentro federal liderado por Miguel Ángel Pichetto o el bloque de la Unión Cívica Radical, han pasado a tener posturas opositoras al gobierno y esto lo ha reducido en su fortaleza legislativa, tener que negociar esa minoría bloqueadora. Y ahí el PRO está teniendo una posición distinta, el PRO de todos los bloques dialoguistas era el que se mostraba más afín a las ideas del gobierno, es más, los dos principales referentes del PRO ratificaron su apoyo a Javier Milei durante la campaña electoral, uno de ellos, Patricia Bullrich, se integró al gobierno como ministra y el propio presidente está tratando de tener un vínculo más institucionalizado de apoyo al gobierno, pero con un rol y una función determinada para el PRO. Lo que quiere Macri es, bueno, si vamos a convivir en el sentido de perseguir objetivos políticos en conjunto, bueno, encontrémosle una mecánica de funcionamiento a esta convivencia que no significa dar, digamos, ese famoso cheque en blanco que pretendía Milei con el concepto de fusión, decir, bueno, vamos a una fusión como diciendo, irremediablemente van a terminar apoyándonos sin nada a cambio, sin otorgarle ningún rol, ningún protagonismo, ninguna función, por lo menos en el proceso de toma de decisión del Ejecutivo. Esto es lo que se está discutiendo entre Macri y Milei, todavía no se ha llegado a un acuerdo, pero da la sensación que estos últimos pasos han constituido una suerte de institucionalización de ese vínculo, porque ya hay reuniones de las dos fuerzas parlamentarias en la Casa Rosada tratando de coordinar acciones. Lo que está faltando es algo que me parece que ayer empezó a trasuntar, que es esta idea de que Milei quiere gobierno de la libertad avanza con una coalición parlamentaria con el PRO, y Macri quiere algo más integrado, que la cosa esté un poquitito más integrada, que haya más influencia e incidencia de su figura, sobre todo en la definición del rumbo de gobierno, y esto es lo que me parece que todavía no se está logrando, así que veremos qué ocurre, pero en todo caso creo que el PRO ha dado muestra con estos dos apoyos al veto o a evitar la insistencia legislativa en estas dos leyes, que la libertad avanza necesita inexorablemente del PRO para sostener condiciones mínimas de gobernabilidad y que veremos cómo transcurren esas negociaciones. Lucas, cómo hay que leer la reaparición tan fuerte de Cristina Fernández de Kirchner, su carta y ahora el hablar de los transfugistas o los transfugas que le han sido funcionales al gobierno con esto de la ratificación del veto, quiere ocupar el centro de RIN, quiere polarizar eventualmente y que la cosa para el 2025 sea Cristina o mi ley, mi ley o Cristina, y que no exista la posibilidad de una avenida del medio como tantas veces se ha hablado. Sí, yo diría paradójicamente es un síntoma de debilidad, ¿no? Sí. Digo paradójicamente porque pareciera que está en tren de lograr un objetivo político que es presidir la fuerza más importante de todo ese ecosistema panperonista que gobernó la Argentina hasta el 10 de diciembre, pero la verdad que Cristina quiera o deba, y lo pongo en tu paréntesis porque creo que es más lo segundo que lo primero, presidir el PJ para conservar cierto control del peronismo es la expresión más nítida de su conjuntural debilidad política. Ella siempre prefirió no exponerse a la burocratización partidocrática de su figura. Es decir, ella rehuía de la necesidad de tener que ocupar un rol institucional en el partido. Bueno, yo creo que en este caso no rehuye porque está sintiendo o entendiendo que necesita tomar control del partido para conservar cierta incidencia dentro del peronismo. De hecho, mejor prueba para este argumento es que ha declarado públicamente su interés de presidente Jota y el candidato que estaba en cancha, semioficializado para esa batalla, no se bajó y tampoco ha recogido, Cristina, una suerte de clamor popular dentro del peronismo para el partido justicialista. Le está costando hasta incluso imponer su figura para presidir el PJ. Ahora, ¿por qué lo hace? Bueno, porque el objetivo de Cristina es controlar el partido justicialista para tener incidencia en la confección de la oferta electoral que el peronismo va a tener el año que viene, ser ella candidata a diputada en la provincia de Buenos Aires el año que viene y apostar a que un triunfo en la provincia de Buenos Aires, que sigue siendo su reducto de fortaleza en esta coyuntura de debilidad, sea la plataforma para pretender aspirar a protagonizar la pelea presidencial en 2027 y regresar al poder como hizo Lula da Silva el año pasado después de atravesar una coyuntura judicial delicada. No me cabe ninguna duda que el objetivo político de Cristina es eso, es ese. Bueno, habrá que ver cómo le va, porque el primer paso que tiene que lograr es consenso para presidir el PJ y después tendrá que lograr un triunfo en la provincia de Buenos Aires para construir ese lugar desde donde aspirar a protagonizar la pelea de 2027. Lucas, a ver si entendí bien, ¿vos creés que este es un primer paso para ser ella candidata a presidente en el 2027? ¿Eso es lo que dijiste? Sí, no tengo ninguna duda. Creo que tiene una ventaja, que es que le es muy funcional a Milley el protagonismo de Cristina. Es decir, naturalmente, si hay una figura política que le aglomera los apoyos a Milley, que le ahuyenta a votantes hacia Milley, esa figura es Cristina Kirchner, con lo cual Milley la va a ir a buscar a Cristina para polarizar, la va a ir a buscar a Cristina para confrontar, con la intención de que esa polarización lo ayude a centrifugar el centro hacia su posición, hacia su oferta, hacia su propuesta. Y esto, digo paradójicamente, porque esto la va a poner a Cristina en el centro de la escena, y Cristina se va a elegir como la contradictora de Milley, como la líder de la oposición a Milley, como la líder de la resistencia a Milley, y eso la va a ayudar a recomponer su liderazgo dentro de su base de apoyo, dentro de esa base de apoyo de votantes que son refractarios a Milley. Entonces, acá es donde la polarización es funcional para los dos, por eso me inclino a pensar que si Cristina logra controlar el PJ, yo me la imagino candidata en el año que viene a la provincia de Buenos Aires, a ver a quién le pone el oficialismo en contra, pero si gana esa elección, seguramente con la intención de ser la candidata a presidente en 2017. Lucas, Luis Tarulo te saluda, muy buen día, ¿cómo estás? Buen día Luis, ¿cómo andas? Bien, bien, te voy a llevar un segundito con una sola pregunta al terreno sociopolítico. Te traigo, a ver si podemos con nuestra memoria selectiva, recordar algunas fotos del 2001, donde la clase media, obra y gracia del corralito y de otras cuestiones, tuvo un protagonismo fuerte, si no todo, pero tuvo un protagonismo fuerte en la caída del gobierno de la Rúa. No estoy hablando de caídas, lo aclaro, simplemente la protesta social, la clase media fue muy fuerte en ese momento. Ahora, ayer escuchaba un legislador opositor que decía que este gobierno tiene a veces un poco esa tendencia de abrir frentes o de romper, así literalmente, cosas que están funcionando bien o de inmiscuirse en peleas que no son necesarias. Por ejemplo, con la universidad. También un símbolo de la clase media o del ascenso social, si se quiere, la pregunta para vos es esta, si percibís que hay una especie de... se está gestando algún malestar social proveniente de la clase media, más que de la clase trabajadora. Habida cuenta además de que los sindicatos y la CGT están haciendo protestas, pero parciales, no totales, ¿no es cierto? Sí, coincido. Coincido en la observación y lo vemos verificado en nuestros registros, nosotros venimos viendo en nuestros estudios una caída en los niveles de apoyo al gobierno, de valoración del desempeño del gobierno, de imagen, de mi ley. Esto ocurre desde junio para acá, de manera sostenida, veremos qué ocurre en octubre, pero hasta aquí veníamos viendo un proceso de deterioro que nos parecía natural para un gobierno que está haciendo el ajuste, para un gobierno que produjo un padecimiento a la ciudadanía y que le dijo a esa ciudadanía que iban a sufrir ese padecimiento, pero también le dijo que a partir de mayo la cosa iba a ir para arriba como le gustó aquella famosa metáfora escatológica del buzo. Es decir, el gobierno tiene un storytelling, tenía una promesa efectuada hacia la ciudadanía de que la economía iba a rebotar con mucha vigorosidad, eso no se está verificando. Todavía los salarios siguen padeciendo el proceso de recuperación para volver al punto inicial en un contexto en donde le está subiendo mucho el costo fijo a los ingresos. El aumento de servicios está muy por encima del nivel general de precios. Es decir, cuando uno mira la inflación tiene que pensar que la inflación de servicios viene corriendo muy por arriba y eso ha cambiado la composición de ingresos de los hogares y es lo que explica por qué todavía no recupera el consumo, que a mi entender es el indicador económico mejor proxy del nivel de satisfacción del cliente político. Entonces, en ese contexto el gobierno está sufriendo un desgaste, necesita que la recuperación se muestre con toda nitidez para convencer a la gente de que el esfuerzo valió la pena. Si no lo logra, yo creo que todo lo que mi ley está haciendo en materia de confrontación política utilizando expresiones que muchas veces pudieran ahuyentar al votante medio, van a ser contraproducentes con la probabilidad de éxito que tenga este gobierno en sortear el desafío económico con la posibilidad de sobrevivir políticamente. Es decir, mi ley no se está ayudando a sí mismo a maximizar su probabilidad de éxito con algunos comportamientos, pero en todo caso sí quiero destacar que en última instancia todo va a depender de si le ofrece resultados o no a la gente, porque si le ofrece resultados la gente le podrá perdonar esos desvaríos o desviaciones en su comportamiento. Ahora, si no aparecen los resultados, si mi ley no logra demostrarle a la gente que el equilibrio fiscal puede ser la fuente de todas nuestras bondades, le van a pasar factura por todas estas expresiones por momentos fuera de límite que ha venido teniendo el presidente, confrontando en todas las cosas con el periodismo, cosa que me parece bastante delicada para la convivencia democrática. Lucas, un millón de gracias por el contacto, que sigas muy bien. Un abrazo. Un abrazo. Muy bien, Lucas Romero, echando un poco más de luz a lo que se pueda opinar de lo que está ocurriendo en la coyuntura política argentina.